Mucho gusto en la línea, a José Saurit, director de Tauromaquia Mexicana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenas tardes. Bien, vemos que el Partido Verde intenta nuevamente prohibir el espectáculo de corridas de toros aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es la postura de los empresarios taurinos? ¿Qué posibilidades hay de que se pueda modificar la ley? Sí, bueno, sabemos que son varios intentos que lleva ya el Partido Verde y quiero aclarar, no es de los empresarios taurinos, es del pueblo de la Ciudad de México, de México en general. Sabemos que los ataques son a nivel nacional. Es un ritual que lleva en México existiendo, hablando de la Ciudad de México puntualmente, desde 1526 y a nivel nacional no se concibe un pueblo con un festejo tradicional sin tener esta relación hombre-toro. Obviamente hay muchas variantes de este ritual. Estamos hablando de una ciudad progresista, de vanguardia, donde las mujeres ya tienen derecho a decidir si interrumpen o no su embarazo, donde las preferencias sexuales ya no son motivos para discriminación de parte del Estado, donde todos tenemos el mismo derecho, donde se está abriendo el diálogo para el consumo de las drogas. Entonces, es inadmisible ahora una prohibición a raza tabla, prohibido prohibir, ¿no? O sea, estamos hablando de las libertades, repito, de una cultura, de una tradición de este pueblo. Y aparte, este es incongruente el Partido Ecologista, que de ecologista no tiene nada, no han logrado nada a lo largo de la ecología. La fiesta de toros es ecologista. La fiesta de toros está al favor del bienestar animal. Si se prohíben las correas de toros, desaparece la raza del toro de Lidia, que es inconcebible. Ya vimos las posturas que tiene y las incongruencias de este partido, lo de los circos que pasó, donde prohibieron los circos con animales, que murieron del 80% de los animales. La fiesta de toros está a favor del bienestar animal. Sí hay que regularlo. Quizás hay que ser más estrictos en esta regulación, pero hay que recordar que eso es un ritual que se efectúa en un lugar cerrado, no es en la vía pública. Cada quien es libre de ir o no ir. Además, es un animal de consumo humano, que vive en unas extraordinarias condiciones de vida, que sacrifica el 8% de la camada del ganado bravo, y que es algo natural. Los seres humanos comemos animales, y así es la historia de la vida, desde el humano, en el metamos la proteína, aunque digan que existen otras variantes y demás. Esa es la naturaleza. El pez gordo se come el pez chico, la vida está llena de muerte, la muerte se alimenta de vida. Es un ciclo que si ellos son los antinaturales, no hay que tener esas posturas radicales, hay que respetar estas libertades, y es lo que estamos hablando, y comento esto, y no es de los empresarios, es del pueblo de México, que está en defensa de estas situaciones, que se respete la libertad, y más en estos momentos de la vida, y ahora con el nuevo gobierno, que ha promovido estos valores, pues que tenemos confianza de que se respete la libertad del pueblo de México. José, compartimos algunas imágenes en este momento en televisión, en pantalla vemos casi lleno total en cada una de estas plazas de toros. Este ha sido siempre un tema bastante polémico, hay reacciones encontradas siempre en redes sociales. ¿Qué mensaje le dan los empresarios del sector a quienes se manifiestan contra estas corridas de toros? Sí, vuelvo a repetirlo, no son los empresarios del sector, es la población, es el pueblo de México, es la fiesta, es un espectáculo popular, lo que estamos solicitando es libertad, libertad ante nuestra decisión de ir a un ritual, donde la muerte no es mala, se denevera, se adora a este animal, que yo pregunto, si uno prefiere ser un animal de cuatro años con unas condiciones extraordinarias de vida que un sacrificio, si efectivamente el público con una cuestión estética, clásica, artística, que no todo el mundo tiene la capacidad de ver, se vale, se vale, a un animal que vive en un botrero de un pequeño espacio, menos de un año engordado con químicos, que finalmente va a terminar siendo de consumo humano, hay que recordar esto, entonces lo único que pedimos es las libertades, que tenemos el derecho a tener este ritual, esta tradición mexicana, y que en el aficionado a los toros no va a ver el dolor que parece un animal, para eso podemos ir a los miles de rastros que hay en todo el país, en la ciudad, para ver la muerte de los animales, los taurinos no van a ver esta muerte, sino van a ver todo este ritual que hay a través de la tauromagia, que es mucho más profundo, que no nos va a dar tiempo en explicar en este espacio lucero, que los antitaurinos, en este caso el verde, no tienen los argumentos, son mentiras lo que dicen, y si tenemos, nosotros vamos a abrirse al diálogo, ellos tienen una postura radical, sin argumentos, muy tajante, y creo que la sociedad no está para tomar estas posturas radicales y dividir a la sociedad. José, muchísimas gracias por la comunicación, agradezco esta plática, si nos lo permites, mantenemos la comunicación con ustedes, ya que le vamos a estar dando seguimiento a esta iniciativa del Partido Verde. Un fuerte abrazo. Perfecto, Luciano, muchas gracias, un abrazo para todos.